Muchas de las mujeres hondureñas que emigran a Norteamérica lo hacen por las situaciones de maltrato que sufrieron en sus hogares. En 2022, hubo 306 femicidios en el país centroamericano, Washington, Estados Unidos. Carmen, de unos 50 años, debe reconstruir su vida luego que un video de su esposo siéndole infiel circulara en todos sus grupos de contacto. Mariluz, una veinteañera que vive en un pueblo, siente que su vida se viene abajo luego que su novio publicara fotos íntimas de ella, motivo por el que siente el rechazo de su familia y se va a vivir a la capital. Esas son dos de las cuatro historias de mujeres retratadas por la telenovela mexicana, Vencer al pasado, que cuentan cómo episodios que quedaron registrados en el mundo digital las puede condenar a un cambio total de vida. El gobierno de Estados Unidos financió esa telenovela producida. En Honduras como forma de fomentar el debate sobre la violencia hacia las mujeres. Lo hizo a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés quien generó también una serie de subproductos en diversos formatos para ir discutiendo y profundizando en los asuntos que abordaba la telenovela. En todo el mundo, USAID ha utilizado los medios sociales y de masas para involucrar Al público en temas clave, explicó Infobae My Lady Gilarte, administradora adjunta de USAID para América Latina y el Caribe, el acuerdo en este caso fue con Televicentro, el conglomerado de medios más grande de Honduras, lo que permitió emitir la telenovela mexicana y a la Es realizar un conjunto de subproductos mediáticos que facilitara la discusión en diferentes medios del grupo según explicó Gilarte, fue Televicentro quien, se acercó a USAID porque quería desarrollar una telenovela sobre mujeres que sobrevivieron a la violencia de género y cómo habían superado sus dificultades, y la Agencia de Estados Unidos lo vio como una oportunidad para impulsar el trabajo de prevención de la violencia de género.